Presten atención a esta nota de mi amigo Marcelo Alejandro Polino. Uh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Abre el tema a Gazaya. Recibió la carta documento estando interrogado Gazaya de Pierni. ¿Pero no era aquí? Acá en la cara, yo dije eso. O sea, es lo que dijo Karina. En la cara nos dijo que no, que en realidad la mandó, pero que... La iba a levantar. La iba a levantar, no levantó nada, parece, según Polino, que está al tanto. Después dice que ya el estado de Antonio es delicado, que ya no reconoce. Y que la familia de Antonio, el hermano, en el mes de mayo, Carlos, recibió una mediación. Tuvo que ir con su mujer a una mediación por el caso, por este caso de la señora que... La que se metió. Metió en la casa. Así que, bueno, presten atención a todas las cosas que dice Polino en esta nota. A ver. Miguel Ángel Pierri dijo... En un momento demandé a Antonio Gazaya. En este estudio, Carlos Gazaya, se notó que había una factura pendiente y me pidió el que formalmente le pusieran conocimiento de cuáles eran los actos procesales. Y lo que hice fue a través de cartas de documentos, como hacemos los abogados, plantearle cuáles eran los hechos. Y ante eso, y ante eso, es más, en ningún momento hay ninguna intimación de plazo al pago, justamente en honor a la amistad con Antonio. Sé que el 30 de mayo la familia había sido citada a una mediación. En realidad, a nombre de Antonio, tuvo que recibirla del curador. O sea, recibió la carta de documento estando internado. ¿Te pareció de muy buen gusto? No soy quien para calificar, pero me parece que cuando uno quiere a alguien, me parece que también hay que cuidarlo y todo. Yo estoy abocado al tema de la salud, así que trato de preservar todo lo que tiene que ver el resto de los comentarios, porque mi amigo está internado y estamos tratando de que esté mejor. ¿Cómo tomó la carta de documento? Él no tiene noción de ni siquiera dónde está. ¿Te parece que Pierri no se comportó como un amigo, sino como un ex abogado? Yo desconozco cuál era el vínculo. Sé que el 30 de mayo Antonio estaba citado a una mediación que todos sabemos que no iba a poder ir porque estaba internado y es de público conocimiento. Bueno, a nosotros nos dijo otra cosa. A nosotros nos dijo otra cosa. Cari había contado y... Claro. Yo le digo a Polino. ...y lo que contamos fue verdad, eso es importante de remarcar, y no entiendo por qué el doctor Pierre intenta, digamos, cambiar por ahí la situación y no reconocer, porque si él cree que está en su derecho de reclamar algo, no parece mal. Cari, derecho tenés, pero la verdad si alguien está internado mal, no está, es de mal gusto que mandes una carta. No, más por la relación que tuvieron tantos años. Encima, como vos decís, o sea, de bueno lo hizo, así fue el bueno y... Por ahí no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo que decir no mandé. La frase que dice la familia, que yo hablé con parte del entorno es, les mintieron en la cara. Claro. A nosotros. Porque, a nosotros, por supuesto, porque yo, por ejemplo, cuando le pregunté esto de las deudas, de este permiso, a mí me dicen, Antonio firmó esto y esto y esto, que él no lo reconozca, es una falacia, porque la familia está convencida de que Pierri tuvo movimientos. Es que el nombre de Pierri es el nombre que suena desde que empezó todo esto. Por eso, desde el día uno. Desde el día uno. Y Polino lo dijo. Polino fue el primero que instaló el nombre de Pierri y dijo, acá pasan cosas raras. De hecho, lo que me cuentan es que Antonio está internado, no está más en la clínica donde estaba internado, lo trasladaron, está en un lugar, que Cari también lo sabe, de hecho lo hablamos, que no nos quieren decir cuál es, por una cuestión de cuidado y de respeto. Y que el único que lo va a visitar es Carlos. Quieren evitar las cámaras ahí. Y que hasta el momento decían que antes, hacía 15 días, lo reconocía y ahora no más. Carlos. El hermano. Escuchame una cosa, Tauro. ¿Y qué pasó en la mediación con esta mujer? No sé. Porque ella dice, porque ella supuestamente dice que es amiga, que era una amiga de muchos años, que se volvió a encontrar. Es una seguidilla de situaciones raras, porque aparece esta mujer, aparece Pierri que también, o sea, aparecen objetos que desaparecieron, que después aparece un video que dicen que estaban los objetos, que no se sabe de cuándo es ese video, que la mujer esta dijo que era. Pero la familia y Polino que fueron a la casa dicen que enumeran determinados objetos que no están si vas a la casa. Pero según el video ese que esa mujer presentó hace poco, estaban. Es que a mí no me... Yo no... A mí me genera mucha sospecha ese video. Ese video y esa mujer en ese contexto, en ese momento... Me parece sospechoso porque... Hay una parte que no sabemos. Que lo hubiese mandado alguien a esa señora. Eso. A eso... A eso... Y además... Lo filma diciendo, lo mostrando... Y aparte, digo, lo que vos contaste, dijiste muy bien claro ese día, Pampito. Digo, mostrándole a Gazaya. Te das cuenta que no estaba, que no era Antonio. De Gazaya no estaba. Claro, ¿entendés? Diciendo, ay, mirá, ahí mostrando. Venía y le prendía la luz de la casa. Ese no es Antonio. Antonio jamás... Me quedo con una frase de la casa. Y vos pensás que ella lo que dice es, él estaba en un absoluto abandono. Dice, no tenía ni siquiera cable. Le conectamos el cable. Ella, digo, tirándose todo lavandina y flores. Me pasa, Flor, que si esa mujer está puesta bajo la sospecha, digamos, que tiene la familia, obviamente que el ardi de ellos es ese. Sí. Es decir, realmente, ir juntando pruebas de que realmente son como amigos. También recordemos que no coinciden las versiones sobre la enfermedad de Antonio. Porque Polino que dijo, 2019, temporada, yo ya noté, hablé con Marín, me senté con Marín, que levante la temporada porque Antonio ya no era el tema del cáncer de piel, era el tema de que ya trataba más... 2018, 2018. 2018 dice Flavio. 2019 dice Polino. ¿Qué dijo Pierri acá el otro día? Pierri el otro día cambió el discurso. No, pero igual la temporada esa fue el 2020. Claro, 2020. Antes de la pandemia. Que fue justo, porque aparte, los compañeros, lo que hablan y lo que cuentan, es que se olvidaba por completo de las personas. Es como que yo vengo acá y te desconozco a vos, Sabro. Sí, sí, sí. Claro, pero dicen esto. Entonces es donde empezó Flor, con Seba Borrás. A mí me contaron, Seba Borrás es el actor que acompaña a Antonio hace años y que en un momento estaba con Sebastián, que lo visitaba Sebastián y no lo reconoció. Y Sebastián se sorprendió. A partir de ahí empezó la patología y Sebastián se lo comentó al hermano. Claro, va a ir creyendo la enfermedad. Y una persona de tantos años. Y esta señora, lo que me contaron a mí, que lo contamos acá en Intrusos, fue mitad de marzo. ¿Sabes dónde la conoció esta señora que se metió en la casa? En el bar de la mitad de la cuadra que queda por la calle Santa Fe, de Antonio Gazalla. Bueno, la abogada de esta señora diga toda esa situación. Dice que supuestamente se conocen hace muchísimos años. Es mentira. Y tienen una foto de ella con unos lentes que en el año 2000, por ejemplo. Es mentira porque ella fue fan de Antonio. Pero ¿quién te puede asegurar que esa foto es nueva o no? O estrucada. O que no es una foto de fan que se sacó.